Pues en primer lugar, muchas gracias a los cinco, también a Salvador por la máster el otro día, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que me habéis dicho y pienso que me van a aportar mucho y me pueden servir mucho. Y por otra parte también, disculparme entre comillas porque sé que en la obra anterior en Brahms, sé que he estado un poco rígida y un poco tímida, soy consciente, y me da rabia porque es una obra que yo disfruto mucho y que me encanta, me ha encantado siempre esa obra. Y la verdad me da rabia porque sé que si la he tocado otra vez, sé que la tocaría totalmente diferente a como la he tocado antes, lo sé, soy consciente. Ana, tienes toda la vida para tocar esta obra y del resto de la vida para descifrar esta. Daros las gracias a todos por las correcciones y por lo que me habéis aportado. Gracias.